Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition, nivel intermedio 3 utilizando Java Server Faces, creado en www.videoguiontutoriales.net. Bien Cibernauta, ya habíamos preparado en el video pasado nuestro entorno de programación, en este caso el entorno de desarrollo Eclipse, junto con el servidor Apache Tomcat versión 7.0. Muy bien, entonces vámonos aquí a ejemplo web, ya habíamos dicho que íbamos a crear un ejemplo con un servlet y vamos a crear un ejemplo con un archivo JSP. Como bien sabes, un servlet es un programa en Java, que él por lo general se graba aquí, donde en la carpeta SRC, en la carpeta Fuente. Tengo que indicarle cuál es el paquete, vamos a llamarlo así, de esta forma, Java EE3JSF. Así vamos a llamar el paquete. Y a la clase la vamos a llamar clientes. Por poner un ejemplo, ¿ok? Ve que él tiene aquí una superclase que es javax.serlet.http.http.serlet. Esto es con la intención de tener una comunicación con el servidor. Aquí puedes escoger cuáles son los métodos que deseas crear directamente. Acá pasamos este paso por alto. Cuando creamos el servlet, él automáticamente lo coloca los modifiers en público. No coloca ninguna interfase. Y a nosotros nos basta con el do post y el do get. Le damos finish. Y aquí lo tenemos. Nota que aquí tenemos nuestro paquete. Aquí tenemos ASRC y tenemos el paquete aquí. Y aquí está el servlet. Nota que él salió aquí con varias advertencias, varios errores. Y esto es debido, el señor Nauta, a que no le hemos indicado al servlet. El HTTP servlet request, precisamente, trabaja con el servidor web Apache. Entonces, para ello, nos vamos aquí a proyectos, propiedades. Nos vamos a... Aquí. Vamos a hacerlo así de esta manera también. Marcando aquí ejemplo web. Clic botón derecho. Y le decimos build path. Configure build path. Y él cae aquí directamente, ¿Ve? Java build path. Me voy a ir a librerías. Aquí no tengo la librería. Voy a añadir un hard externo. Y aquí entonces navego en donde tengo a JSF, a Workspace. Epa, un momentico. No es acá. Es en herramientas. Apache Tomcat. Y me voy a Lips. Aquí en Lips, debe haber un servlet API. Le doy a abrir. Y aquí está. Le doy a OK. Y, como te das cuenta, se quitaron todos los errores. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro servlet. Y nuestro archivo hard, funcionando con clientes. Vamos a darle entonces a ejecutar acá. Lógicamente lo voy a ejecutar en su navegador interno. Pero, no va a mostrar nada. Porque no tenemos nada hecho en el servlet. Bueno, pues, nuestra labor en este video, es colocar que muestre algo en el servlet. Un mensaje. Como por ejemplo, aquí en el doGet. Print Writer. Vamos a utilizar la variable imprimir, que va a ser de tipo Print Writer, precisamente. Igual a, response. Punto. Get. Writer. Aquí lo tengo. Punto y como. Aquí tengo un errorcito con el Print Writer. Vamos a ver. Importar a Print Writer del Java IO, perfectamente. Import Java IO Exception. Ahora tengo aquí una advertencia. Muy bien, entonces lo que me queda aquí es una advertencia, que la variable local imprimir no es usada. Bueno, pero vamos a usarla aquí precisamente, ¿no? Imprimir. Y le colocamos Print LN. Print LN. Vamos a revisar aquí. Si tenemos a Print LN. Aquí lo tenemos, ¿eh? El Print Writer. Y aquí en Print LN, voy a colocar dentro de comillas dobles. Una etiqueta HTML, H1. En este caso. Y voy a cerrar con H1. Ve que aquí estoy haciendo esto manual. Manual. ¿Por qué? Porque es un servlet. ¿Sí? Entonces. Tengo que utilizar el imprimir.println para poder imprimir etiquetas HTML. Mientras que en un JSP no tengo que utilizar esta variable ni este método. Vamos entonces aquí a colocar un mensaje que diga Hola Mundo. Hola Mundo. Usando servlets. 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 Muy bien. Vamos a guardar acá. Y vamos a ejecutar de una vez. Acá guardamos todo. Y vamos a ejecutar de una vez. reiniciamos el servidor. Ahora debería aparecernos Hola Mundo usando servlets. Vamos a colocarle otras instrucciones acá para cerrar la parte que tiene que ver con el ejemplo de familiarizarnos con los servlets. Y vamos a colocar un hr. Esto sirve para imprimir una línea. Y acá le quitamos el h1. Imprimimos un mensaje sencillo que diga Sistema de prueba con Java EE y OTA SF. Borramos el mensaje anterior. Guardamos. Y bueno, como te puedes imaginar, esto es lo que nos va a salir. Nos va a salir uno debajo de otro. Vamos a darle ejecutar. Vamos a darle ejecutar. Reinicializamos el servidor. Y ahora ve como sale. Hola Mundo usando servlets. Sale la rayita. Y me dice Sistema de prueba con Java EE Enterprise Edition y JSF Java Server Faces. Entonces, con esto Cibernauta hemos cubierto la parte que tiene que ver con el ejemplo que queríamos realizar utilizando servlets. Para el próximo video vamos a comenzar a ver un ejemplo similar, pero utilizando JSP. Java Server Pages. Vamos a crearlo de una vez para dejarlo listo. Un JSP File. Ve que acá él lo va a colocar en Web Content del proyecto ejemplo. Acá abajo. Y yo lo voy a llamar INDEX para que se ejecute directamente al yo escribir RUN. Si le doy a Siguiente, él me dice New JSP File HTML. Me da las diferentes sintaxis. Ok. Yo lo voy a dejar así. Y le dejo finalizar. Aquí tengo entonces mi index.jsp. Ya aquí yo puedo escribir el código JSP y puedo combinarlo con HTML. Lo veremos Cibernauta a partir del video número 4 de este curso. Te mando un abrazo y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta entonces. F osteoco muestra la figura آپources. En la misma ocasión delinas.